El primer punto que queríamos destacar es que a lo largo del año pasado constituimos el holding de caja rural que lo hemos denominado Ruralia, Ruralia Europa Inversiones, se llama Ruralia. Es un holding que va a agrupar todas las participaciones industriales y empresariales que tiene la caja rural de Soria y que va a tener en los próximos años. Se constituyó este año, el consejero delegado es Javier Gracia, el consejo de la caja es el propio consejo de Ruralia. Ruralia es 100% caja rural, no vamos a repartir acciones y siempre va a consolidar en el grupo como operación vinculada, pero a través de él pensamos que diferenciamos claramente la actividad financiera de caja rural de Soria, como cooperativa de crédito, como servicios financieros, como oficinas, como servicios a clientes, de la vocación clara que tenemos de intervenir en el mercado local. Pensamos que ciertos proyectos deben ser viables o pueden ser viables y que a veces no solamente es con financiación, sino también con nuestra gestión personal, con la decisión de los gestores de la caja, nuestro saber hacer o nuestra forma de hacer distinta, tanto en el control financiero como de viabilidad. Y segundo, pues ciertos proyectos pueden ser posibles si interviene la caja. En concreto, estos son los de este año, los del año pasado. El Chicaire de Cantabria, que es una eólica que hemos constituido con otros socios para ir al concurso eólico de Cantabria, que ahí estamos muy esperanzados. Celtimedia, que es una sociedad de servicios audiovisuales, internet y demás, que tiene entre alguna de sus páginas esta versoria.tv o Ver las edades. Recientemente hemos obtenido un premio por la Junta de Castilla y León de contenidos de internet, del que lo que hace es consolidar y es un respaldo, por lo menos a un modo de hacer. Ahora vamos a intentar que además sea rentable, que seamos capaces de externalizarlas como modo de gestión y como venta de distintas páginas y desarrollos informáticos. Además sabemos que tiene un amplísimo recorrido lo que es la venta por internet y queremos pasar la operativa bancaria de la caja a internet, no solamente a través de Celtimedia, sino a través de las distintas páginas. Tenemos algún proyecto, ya os presentaremos dentro de poco, como es la nueva página web de la caja. Riosa, como sabéis, es el parking. Bueno, el parking no, es la empresa que tiene pendiente de adjudicación el parking del centro de la ciudad. Es un proyecto que cuando nos hemos posicionado pensamos que es importante para la ciudad, pensamos que hacer un parking en el centro y tomar una opción para el desarrollo de los centros de las ciudades es interesante para la ciudad. Y, segundamente, es rentable. Con lo cual, desde el doble punto de vista, pensamos que participar en proyectos que desarrollen la ciudad son necesarios, aunque sea un lío urbanístico. Y, claramente, es un proyecto rentable que cambiará también un poco la gestión del tráfico interior, pero, sobre todo, pensamos que va a posicionar esta pequeña sociedad en beneficio en el primer año. Segur Technology es una empresa que creamos el año pasado en San Pedro Manrique, con socios alemanes y de Castilla-La Mancha. Esto se dedica a hacer paneles fotovoltaicos. Actualmente está en producción. Ya producimos no sé cuántos paneles al día. Pocos, pero algunos. Paneles térmicos. Paneles térmicos. Está bien. Por eso él es el consejero delegado de esto y yo me dedico a… Bueno, no sé, a qué hablar los números, a otras cosas. Bien. La verdad es que en este momento es una apuesta complicadísima, como podéis imaginaros, de mercado, con la baja que ha habido primero del sector de las energías renovables, con posicionamiento del Gobierno claramente en una actitud dubitativa para hacer nuevas inversiones. Pero, bueno, como apuesta teníamos una tecnología y teníamos una patente buena. Pensamos que en los próximos años pueda llevar o pueda seguir funcionando. Renovables del Norte es una sociedad que constituimos junto con Solari. Solari es una empresa soriana que este año ha crecido mucho. En los últimos dos años constituimos una empresa a medias para hacer una planta fotovoltaica. Esta sí, de dos megavatios en la provincia de Palencia. Esta se incorpora al grupo de las renovables de la caja y al mismo tiempo es una joint venture con una empresa de Soria, de fuerte crecimiento, que la verdad es que la experiencia es una primera experiencia, pero está siendo muy productiva. Pues Rural ya tiene vocación. Este año ya tiene más participaciones, ya os las iremos contando. Lo que pasa es que estos son los resultados del año pasado de seguir siendo un instrumento necesario que participe en distintos proyectos de esta provincia. Bien. Otros proyectos de los que nos sentimos especialmente orgullosos y conocéis todos a la Fundación Científica Juan Marvildi y Soho, pero yo quería destacar dos temas importantes de la Fundación. El primero es el programa de Soria Cardioprotegida, Soria Capital, con la instalación de desfibriladores automáticos en todas las oficinas, en todos los cajeros. Tenemos la suerte de que no se ha utilizado ninguno en todo el año, es decir, al menos sabemos que en la calle no ha muerto nadie por un ataque al corazón o por lo menos que no hubiera tenido la opción de usarlo. Por otro lado, es un proyecto piloto, es un proyecto pionero, perdón. Seguimos siendo la única ciudad que tiene toda la ciudad a menos de un kilómetro desfiladores. Por supuesto que hay muchos desfiladores, ya en muchos sitios, pero seguimos siendo la única entidad financiera que ha apostado por ponerlos. Este año estamos intentando pensar en qué pueblos vamos a instalar alguno desfibrilador. Y luego tendremos que sufrir las fiestas de San Juan y alguno que otro robo, pero bueno, esto ya es… Y el segundo tema, antes de que estamos especialmente, que Juanma es la pelea que tiene porque Soria sea declarada capital de la dieta mediterránea. Esperemos que este año conseguirlo. El segundo proyecto, pensé que venía en orden, el de Soria Activa. Bueno, como sabéis, tenemos a la gente de Asovica trabajando con nosotros, lo presentamos hace poco. Es un proyecto del que estamos ampliamente orgullosos. Es fruto de un programa de concurso interno que se llama Ideas CRS, de mejora continua de la productividad. Y hemos incorporado cuatro personas de Asovica a trabajar con nosotros en servicios de conserjería y hemos externalizado estas funciones. Es un proyecto que nos es muy amable. Es una clara apuesta por hacer algo más social que distinto a la actividad financiera, por facilitar la ayuda a la gente de la Virgen del Camino, que está manteniendo ciertos problemas y, al mismo tiempo, a nosotros nos sirve para externalizar un servicio y agarrar un coste. Con lo cual, es un proyecto que es bueno para las dos partes. No supone un mayor coste para la caja, que es, a veces, no hay que hacer las cosas solo por hacerlas, sino también que beneficien a las dos partes. Lo que os decía, el proyecto de Versoria TV junto con el premio. Aquí queremos destacar también la página que hicimos junto con las edades del hombre, lasedadesdelhombre.tv. Una página temática muy específica que ha tenido un enorme éxito. Ha tenido muchísimas visitas muy especializadas y muchísimas descargas muy especializadas de universidades y de investigadores. Con lo cual, hemos pensado que ha tenido un valor añadido importante al proyecto de las edades del hombre. El propio comisario de la exposición nos felicitó personalmente y le ha dado como que han sido capaces de poner las edades del hombre en la web, que antes no lo tenían. Tenían página, pero ellos mismos sabían que no tenían un número de visitas. No sé si han multiplicado por 10.000 el número de visitas de su propia página. Todo esto lo hemos hecho de una manera con una apuesta clara por la forma de hacer de la caja. Uno de los proyectos que yo tengo y de los que me siento más comprometido es que la caja sea considerada la mejor empresa para trabajar en Soria, tanto por los propios empleados como que sirva de ejemplo y de espejo para el resto de las empresas de Soria y del mercado en el que nos movemos. Eso es una exigencia de trabajo con los empleados, de compromiso de proyectos comunes, de conciliación, de flexibilidad, de buscar puntos de mejora en las condiciones laborales de los empleados, al mismo tiempo que se busca la ganancia, cuota de mercado, la obtención de beneficios y el ser una empresa más eficiente. Son objetivos que están unidos y no reñidos. Llevamos todo el año trabajando y a mediados del año obtuvimos el certificado de empresa familiarmente responsable, que la concede la Fundación Más Familia, dependiente del Ministerio de Sanidad. El propio secretario de Estado nos dio el certificado. Esto nos reconoce como una empresa que tiene una serie de medidas de conciliación y al mismo tiempo nos obliga, porque es un certificado que te sitúa en un principio y que cada dos años hay que renovar. Hemos puesto medidas como la flexibilidad horaria, como el teletrabajo, como el cheque pañales, como los días libres. Un montón de medidas que ya os las hemos ido contando, que claramente van vinculadas por los empleados a la ganancia de cuota y a la obtención de beneficios. Las distintas medidas tienen que ir pegadas también a este objetivo estratégico. Este año nos hemos fijado los empleados y la dirección también la ganancia de cuota y la obtención de los resultados para seguir avanzando en las medidas. Y la mayoría de los empleados están totalmente de acuerdo, con lo cual es un proyecto que nos sitúa en una empresa que cuidamos a los trabajadores y las formas de hacer, con lo cual pensamos que es orgullo de pertenencia. Las personas que tienen orgullo de pertenencia trabajan más y mejor en sus empresas. El proyecto de la caja ha continuado. Hemos seguido abriendo oficinas. El año pasado abrimos cinco oficinas en el paseo de Zorrilla-Valladolid, en Tudela-Valladolid, Peña-Valladolid, Calahorra, en La Rioja y Rodrigo Rebollado, en Zaragoza. Seguimos abriendo porque pensamos que tenemos una capacidad de gestión y de aprovechamiento de nuestro entorno más cercano. Todas las oficinas están a menos de 200 kilómetros, con lo cual, siendo una caja volcada desde la provincia de Soria, es capaz de gestionar oportunidades de mercado, de generar nuevos puntos de venta que generan nuevos ingresos y de ganancia de cuotas de mercado afuera, que nos posibiliten también ser una caja más grande. También con esto reducimos los costes generales de la caja y mejoramos nuestro sistema de distribución. Este año vamos a abrir menos oficinas que el año pasado, lógicamente, pero también vamos a seguir abriendo oficinas. Aquí, bueno, la unidad móvil, como os decía, esto sí que ha sido… está siendo una experiencia que vamos a calificarla de interesante, ¿no? Es claramente no rentable, pero claramente nos sitúa el mapa de la provincia en el día a día de la caja, ¿no? En recuperar todos los pueblos y, al final, acabaremos siendo como el último que se va, ¿no? No sé si será el cura del pueblo o será el de la caja rural, ¿no? Pero con esto, al menos, nos lo llevaremos en la furgoneta, quiero decir, seguro. Agroactiva. Agroactiva es un proyecto… este sí que es de asesoría activa, este es de Anselmo. Este ha sido uno de los proyectos más diferenciales que hemos hecho a lo largo del año pasado. Creamos un servicio de asesoramiento agrario, voluntario, para asesorar con el condicionalidad de la PAC. Hemos hecho 300 asesoramientos, hemos hecho más asesoramientos a través de Agroactiva que todas las empresas, instituciones y bancos y cajas de la comunidad autónoma, entre todas han hecho 180. Pensamos que es un hecho diferencial poder asesorar, a través de geoposicionamiento, geolocalización, análisis veterinario y la trazabilidad de los distintos productos agroalimentarios, que es un poco lo que persigue la ley directiva europea, y que estamos poniendo un servicio único a los socios de la caja. Este año vamos a apostar, al menos haremos el mismo. Tenemos que pactar con la Junta de Castilla y León, porque se han sorprendido del éxito de que fuéramos capaces de hacer tanto, no lo tenían ni presupuestado, y este año intentaremos hacer cerca de 400 nuevos asesoramientos. Bien, es difícil cuando tratas de resumir un año lo que es la caja. Nosotros tratamos de ver que no solamente somos una entidad financiera, sino también somos y apostamos por ser una forma de hacer. Pensamos que los resultados son los que, lógicamente, legitiman el modo de dirección, pero la apuesta clara por el mercado local, aún en pérdida de cuentas de resultados, saber hacer una apertura en las zonas de alrededor para aprovechar nuestra capacidad de distribución, una apuesta clara por las empresas y por hacer participaciones industriales, como ha sido en la provincia de Soria, y sí que lo estamos situando con socios principalmente sorianos y, principalmente, todas las empresas situadas en Soria. Bueno, todas tienen sede social en Soria. Y, por último, sabiendo aprovechar nuestra intervención sociocultural, quiero decir que pensamos que somos un referente, y, además, aprovechando un poco también que tenemos una obligación con nuestro mercado local, incluso más allá de la estrictamente financiera. Gracias.